mi vida tan importante eres para mí solo contigo quiero vivir con tu cariño soy la mujer más feliz mi vida si es año juntaremos los dos solo por ti yo muero de amor gracias por ser el hombre de mis sueños corazón me ha dado la felicidad quiero seguir a tu vera el tiempo que Dios lo quiera que aún se levanten problemas no los podrán separar como el mar de esa arena bésame hoy trae la noche entera bésame que tu mora te desea que te quiere perder bésame como el mar de esa arena bésame ahorita la noche entera bésame 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 Que te quiero, mi Harry de Londres, mi fiel compañero Por ti cruzaría la frontera, correría tierra y cielo Por verte feliz, tú eres lo más grande Sin ninguna duda te quiero morir Sin matar conmigo ya tiene sentido sin tumbar Camino de aquí para allá, de negro se cubre el cielo Pido antes consuelo, si me falta tu mirada Si no estás, que será de mi vida me he sentido sola, mi amor Si no estás, para ver las manillas de mi red Si no estás, si no estás y no escucho tu voz Como el mar besa la arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, que tú no la te desea que te quiere al tarde Bésame, como el mar besa la arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, que tú no la te desea A ver tú mi alegría Ay, y pa' si tú no lo sabías lo que te quiero Te lo recuerdo, le traigo el odio y que tú ya unrías Cuando me pides la mía que tú a volver de verdadero Que tú a volver de verdadero Y tú mi alegría Ay, y pa' si tú no lo sabías lo que te quiero Te lo recuerdo, le traigo el odio y que tú ya unrías Cuando me pides la mía que tú a volver de verdadero Bésame, y pa' si tú a volver de verdadero Bésame, y pa' si tú a la noche estará Bésame, y tú por la tercera Vuelvo a la tercera Bésame, y pa' si tú a la noche estará Bésame, y tú por la tercera Bésame, y tú por la tercera